Ayúdame a vivir mejor la vida Arráncame la fe que está perdida Ayúdame a querer con toda mi alma Porque sin tu cariño la vida se me acaba Arráncame los besos que me quedan No quiero de otro amor me quede nada No quiero que después de estar contigo Me quede de cariño una gotita más Ayúdame a vivir la vida Ayúdame a sentir amor Ayúdame a vivir la vida Ayúdame a sentir calor Porque vida es el amor Que agranda mi sentir Ayúdame a vivir sin dolor Arráncame los besos que me quedan No quiero de otro amor me quede nada No quiero que después de estar contigo Me quede de cariño una gotita más Ayúdame a vivir la vida Ayúdame a sentir calor Ayúdame a sentir amor Ayúdame a vivir la vida Ayúdame a sentir calor Porque vida es el amor Que agranda mi sentir Ayúdame a sentir amor Ayúdame a vivir sin dolor 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 Ayúdame a vivir sin dolor